Ya me canso de llorar y no amanece Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te va Hay momentos en que quisiera mejor rajarme Y arrancarme y a los clavos de mi penar Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Y agarraste por tu cuenta la parranda Paloma negra, paloma negra ¿Dónde, dónde andará? Ya no juegues con mi honra parrandera Si tus caricias han de ser mías de nadie más Y aunque te amo con locura Ya no vuelvas Paloma negra Eres la reja de un penar Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios, dame fuerza Que me estoy muriendo Por irla a buscar Y agarraste por tu cuenta Las parrandas